Música Lo mismo, lo mismo toda la noche Lo mismo, lo mismo toda la noche Otra voy a bailar, solo hace dos horas que me acabo de acostar Y otra voy a bailar, que fecha de ola y ninguna cotiza Si estuviera dado de alta me podría jubilar Lo mismo, lo mismo toda la noche Lo mismo, lo mismo toda la noche Y otra voy a bailar, con la oferta de ocio que tiene esta ciudad Y otra voy a bailar, mientras por el cuerpo unas ganas de gritar Teófila, monísima Y vamos al amor Lo mismo, lo mismo toda la noche Lo mismo, lo mismo toda la noche PAM 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 P Se cuenta con los dedos, como tengo la S o 2, se cuenta con los dedos. Mira, mira. Uno, dos, tres y cuatro. Te traduzco las canciones pa' que las pueda entender, porque soy autodidacta, hice un poquito de inglés. One, two, three, four, A, B, C y D. Tengo mucho down, tengo mucho abajo. Tengo mucho down, tengo mucho abajo. Tengo mucho down, 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 ta-ta-ta-ta-ta-ta-tah. Pam, 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 pam. Oh, ¿qué me pasa hoy, doctor? Creo que tengo depresión. Soy un tío sensiblón que me gusta el pom-pom Cuba, lo paso fatal, solo soy un objeto sexual Cuba, busco una mujer que le guste el cine y tomar café Tengo un baile sexual que me sale natural Como un tando tulipán, pam-pam Cuba, lo paso fatal, solo soy un objeto sexual Cuba, busco una mujer que le guste el cine y tomar café Te lo digo bien fuerte, mi trabajo es muy fuerte Pero yo me hago fuerte, aquí todo es muy fuerte Y tú vienes a verme, y yo me veo más fuerte Me parece muy fuerte, que te guste lo fuerte ¡Qué fuerte, qué fuerte! No le diga a tu padre, que te gusta lo fuerte No le diga a tu padre, que te gusta lo fuerte ¿Qué te gusta lo fuerte? ¿Qué te gusta lo fuerte? ¿Qué te gusta? ¡Uno, dos, tres y cuatro!